Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. Traemos ahora el team de el Teratipo Veneno. Yo le llamo el Team Veneno porque uno de los pokémones principales de este team traen el Teratipo Veneno, que en este caso es Garganac y Garchomp. Van a decir, Garchomp, pues no hago. Pero Garchomp, esa es la sorpresa. Muchos no se esperan que Garchomp tenga el Teratipo Veneno y con el ataque puya nociva, pues le damos el counter a toda su debilidad. Entonces, para complementar al team, traemos Ferropalmas para coberturas, Arcade para bajar ataques, Goldengo porque no le afectan muchas cosas y Baskalibur. Baskalibur es el de la serie A con los mismos ataques, pero sinceramente lo puedes sustituir por el Ferrosaku o el legendario de Hielo, no me acuerdo su nombre y no lo quiero decir, entonces ese es. Así que les dejo el gameplay, espero lo disfruten y ya saben, si les gusta, dejar los comentarios, dejar su like y suscribirse al canal en caso que no lo estén. Bueno, que disfruten el video. Gracias por ver 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 el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!